¿Qué es lo que va a hacerse? Es un crédito de 25 mil pesos que se va a dar a estos empresarios solidarios a partir del mes de agosto, es decir, tres meses después de que reciban, perdón, el crédito de 25 mil pesos, aclaro, se va a entregar a partir de la próxima semana. ¿A quiénes? A quienes hoy en un corte que hicimos a las tres de la tarde fueron ingresando. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para llevar un orden. Los primeros que ya se registraron, los primeros que ya hicieron su procedimiento son a los primeros a los que se le va a pagar. Y ellos, a su vez, empezarán a pagar los intereses de este crédito tres meses después, es decir, en agosto. No lo tienen que pagar si lo reciben en mayo, no lo tienen que pagar en junio, no lo tienen que pagar en julio, lo tienen que pagar en agosto. ¿Cuál es el interés? Los intereses son para las empresas de uno a cinco trabajadores, que son la gran mayoría de 645 mil, son 505 mil, la tasa de interés es del 6 por ciento. Después, para las empresas de cinco a diez, que son 74 mil, la tasa de interés sube al 20 por ciento, y así de 10 a 50 sube al 8 por ciento y después de 50 en adelante al 10 por ciento. Estas son las tasas de interés.